Vamos a invitar a un acordeonero de Bolívar, con la venia de Camilo Mundo. Vamos a invitar al compadre, ¿dónde está el compadre? A mí no me gusta, es que no me gusta decirle zorrillo, no me gusta decirle el nombre de él, ese zorrillo, ese nombre, tiene que cambiar ese nombre compadre, usted tiene un acordeonero, ¿a eso que es zorrillo? ¿Quién le puso zorrillo a usted, su papá? ¿O está peladito? Se llama José, ¿no? Chema, ¿cómo es el apellido? Chema González, era el que tenía que llamarte, parece más acordeonero de antes, Chema González, zorrillo. A mí me lo dijo ñato una vez, oye, pero ¿por qué le dice zorrillo? Dile que no se ponga ese nombre. Compadre, tóqueme bonito, porque yo sé que usted pide un aplauso para este orgullo de Bolívar. Para Chema González desde hoy. O el zorro. O que le digamos al zorro, pero zorrillo no. Dile, compadre. Vallenato. 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 Amo zorro. Joda. Ahí digo adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré Tengo otra embajada corazón Que te asilen por última vez Y con diplomacia pediré Tengo otra embajada corazón Que te asilen por última vez El papá de los penalistas Ángel ¡Vamos! ¡Vamos, llama González! ¡Ay, gran zorro! ¡Oye, artista! ¡Vamos, llama González! ¡Ay, gran zorro! ¡Vamos, llama González! ¡Vamos, llama González! Voy a ver si me puede dar el tropezón Se me da, se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque busquen de mi sencillez Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque busquen de mi sencillez Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un timón Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero le voy a garantizar Que nunca dejaré de invitar Al negro Barrasa y a Ramón Y verán que en unos años más Muy feliz a mí me encontrarán Y el hogar que ha sido mi ilusión Hoy ¡Eh! 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 ¡Que se sienta arrollando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aplauso bien fuerte para un grande bolivarense del acordeón! Gracias hermano mío por aceptar la invitación. ¿Dónde están las que mandan en la casa? ¿Ya la canté? ¿Tú estás en temple? ¡Uh!